¿Cómo les va? Bienvenidos a la jaula de la moda. Hoy tenemos el gran duelo de peluqueros. Dos peluqueros enfrentados. ¿Quién ganará? Una consigna, un peinado, un ganador, a todo o nada. Prepárense, porque esto está a punto de comenzar. Y además, aprueban o desaprueban, sí o no. Pulgar arriba, pulgar abajo. Look para imitar o para aplazar. ¿Qué pasó? Ah, por los 50 años del hombre en la luna. ¿Y ella? ¿Qué tal ella? Bien, Mariana, siempre impecable. Y vuelve tu look, me suena. Vamos a jugar, vamos a poner en práctica el conocimiento de mis queridos compañeros y mis invitados. ¿Quién será? ¿De quién será ese look? Puede ser de cualquiera de esas tres. Bienvenidos. Esto es la jaula de la moda. La jaula más premiada. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1... Música Buenas tardes, ¿cómo les va? Bienvenidos, esto es Las Caulas de la Moda, hoy un gran programa, vamos a estar jugando, tenemos un duelo de peluqueros, vamos a estar jugando a Tu Look Me Suena, tenemos dos invitados especiales, uno que por primera vez viene a Las Caulas de la Moda, así que prepárense que tenemos un gran pero gran programa, no voy a hablar demasiado, quiero ponerlo rápidamente en funcionamiento, bienvenido Fabián Medina Flowers Descollos ¿Cómo estás? Bien, feliz, preparado ¿Cómo es la solapa? ¿Arriba o abajo? Para arriba, hay una marca que se llama El Ganso Hay una marca que se llama El Ganso que se puso de novia ¿No nos quieren esponsorear? Se puso de moda esto antes que Carolina Herrera O sea, hay que usarlo así Sí, bueno, si la tenés de color, sí ¿Y si la tengo oscura? Si la tengo oscura, no la puedo mostrar Ahí en todos los colores que se te puede ocurrir No lo dudo Y nunca lo voy a saber Soy el único que no lo voy a saber Bueno, no sé No, 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 estoy seguro que no Estoy preparado ¿Para qué? Te pongo sorpresas para algo que no te pongo de sorpresas Por lo que no te pongo de sorpresas No, no queda bien No, no te queda bien No, me queda bien, no está preparado para esto Vamos a recibir ahora sí al señor Mariano Capraro Hola, bienvenido Mariano Ay, ay, modela Siempre lo mismo Me encanta que vuelva este elbrero a la pasarela Se quedó con ganas de desfilar y ahora hace esto todas las tardes ¿Cómo te va? Muy bien, ¿vos qué haces? ¿Todo bien, macho? ¿Cómo estás, Marta? ¿Marta? Marta es mi madre, le mando un beso muy grande a Marta Marta y vos, Susana Marta y Susana Está bien, son como de la época Cortá de pelo ¿De quién? Coco Fernández Qué atento que estás Sí, muy atento a todos Eugenia tiene que ir a la peluquera, si es de color ¿Qué más? A ver ¿Qué le pasó? Ah, mis medias con bananitas, mirá Fíjate Muy bien Y el calzón tengo... No quiero saber, no quiero saber nada Limones, digamos rápido Limones No podemos empezar el programa sin saludar a nuestro director ¡Qué cumpleaños de IRE! Pero aparte, muchos méritos, no solo que sean 90 ¿Cómo hacés en un canal, en un trabajo que tenga 90 y te quieran, te respeten, te tengan cariño? 90 años Y tenemos el agrado y el placer de que nos dirija él diariamente Grat, grat, ha dirigido a usted, IRE Un gran abrazo Le pertenezco, IRE Ha dirigido a todos Y le tocó en penitencia dirigirnos a nosotros Bueno, es como una reencarnación Pero somos los que más él quiere De verdad, me lo dijo Él quiere a todos Me dijo, hijo, entre Tato y ustedes, me quedo con Tato Obvio Obvio Gran abrazo, IRE Gran abrazo Bueno, vamos a arrancar el programa con un invitado súper especial El ganador de corte y confección Está con nosotros Gerardo Casas Bienvenido, Gerardo ¡Bravo! ¿Es todo? ¿Fue peluquero? ¿Fue estilista por tú? ¿Fue boxeador? ¿Trajo dedal? No, no, no Yo vine preparado, ¿tengo que coser algo? ¿Hilo y aguja? Sí, sí Es un programa ¿Cómo estamos? ¿Qué tal, querido? ¿Cómo te va? ¿Tiene que ver con la improvisación? ¿Cómo estás? ¿Qué perfumado que está? ¿Te gusta? Muy bien Muy bien Bueno, guarda, guarda acá No, perfume, dije nada más No, está bien Está bien Yo paraba por las... ¿Por qué todos los boxeadores, bailarines, diseñadores, peluqueros? ¿Boxeador, bailarín, peluqueros? Todo, todo Actor Actor también Sí ¿Hiciste la tarea? Sí, pasaba así la sopa ¿Y que pediaste todo? No podía creer, no podía creer Hágame un golpe, un gancho, ¿verdad? Un gancho Hágame un gancho, dice el otro Hágame una pirueta Una pirueta... Andeor La plasticidad Ah, muy bien Muy bien Está muy bien, ojo Qué más me creí, ahora me toca llorar A vos te cuelta suyo, queremos llorar Llorar para demostrar que actúo No, empieza a ver Y tirá un gancho vos, tirá un gancho Está como medio... Voyte como se... Tirá un gancho Hago mis clases de... ¿De qué? Sí, mi especie de agua es el jump Bien recto, porque como soy largo Está bien ¿Y de qué categoría? No, no, yo entreno a matar No, no, no Nunca boxeador profesional No boxeador profesional Mi papá fue boxeador profesional Bien, pero bien Que sabés que hay categoría Pero yo lo sé porque mi papá Era director técnico La federación de boxeo Mi papá fue boxeador profesional Así es Es lo único que te... Mirá vos Bueno, vamos a ver Qué punto de contacto Tiene con nosotros La señorita Nay Aguada Bienvenida a todos los A la de la moda Ay, Dios mío La recibe con... No, para... ¡Qué bendidad! Por favor No sabes que estás tirando Pero le tirás igual Bienvenida, Nay ¿Cómo estás? ¿Cómo les va? Muy bien, por suerte ¿Vos? Bien, muy bien Qué suerte que está Estoy vestida de mi marca de ropa Muestres la cara y la quería entonces Así es tu marca ¿Cuál es tu marca? Yo no estoy para modelo Sí, mi amor Está para vender Son jeans Borda te está recorriendo ¿Cómo es el nombre de la marca? Nay Black Nay Black Son jeans en realidad Ok Perfecto Todo jeans Mi línea de jeans Perfecto Así que ya las pueden comprar Está como tranquila Ay, sí Está como tranquila Muy bien Viste que Nay es como una especie De cortapluma Nosotros nunca sabés con cuáles Hemos visto en todas las facetas Esta es una Nay tranquila ¿Por qué estoy enamorada? Mi amor Está enamorada Siempre la amor Es lo que no nos pasa a nosotros Siempre la amor Es una bomba además Sí, ya lo conocemos Un beso Sí, sí, sí Él la conoció casi más No, está bien Se pueden sentar chicos Gracias Se pueden sentar Yo les voy a dar la bienvenida A quienes van a formar parte Del desafío de peluqueros Entran el señor Bruno Salas Y Franco de los Santos Bravo Bienvenido Que se destruyan No, ¿cómo que se destruyan? Es una competencia sana No, acá no hay nada sano Es una competencia sana Nada de sano Yo tengo la primera consigna Con la que van a trabajar Tienen que dejar el pelo En condiciones Para que haya una segunda consigna No es un peinado que Ah, ya está, listo Me lo hago y nada más Es un peinado Y este peinado a continuación Le puede surgir un programa A posteriori ¿Hay tiempo? Hay tiempo Hay 20 minutos nada más Así que rápidamente Vamos a invitar a las modelos A las musas Que van a estar participando La tela en blanco Para que ellos puedan pintar Si fuera una pintura El peinado Ya hay tensión en las modelos Que una casi le tira la puerta A la otra Le pegó un portazo Ya hubo tensión Para eso son modelos Ya hubo tensión Bueno, 20 minutos Preparen el No toque el pelo todavía La cuenta No, no Manos arriba por favor Manos arriba Manos arriba Esto es un asalto No Manos arriba Porque la consigna Con la que deben empezar A trabajar Y para lo cual Tienen 20 minutos Es Un peinado de fiesta Me encanta Tenemos una fiesta Pero guarda que al día siguiente Podemos tener otro programa Así que Y no hay tiempo De pasar por la peluquería Ni siquiera me puedo lavar el pelo Así que Chicos Empieza a partir de ahora Ya Tiempo de peluqueros en el aire Vamos a ir y volvernos Nosotros vamos a ver moda Vamos a jugar Vamos a divertir Para un programa es mucho Pero para un peinado No es tanto No es tanto 20 minutos es mucho Porque aparte tenés que En el momento resolve Decir por donde voy Y por ahí en casa Tardás 20 minutos En lavarte el pelo Ponerte a condicionador Y sacarte Hay que poner horquillas Ellas vienen con el pelo limpio Ellas vienen con el pelo limpio Bueno vamos a jugar Vamos Si o no Esto es muy claro Aprueba o no desaprueba Les gusta o no les gusta No que si Que más o menos Que tengo que ver Si o no Acá Acá hay una grieta Está la grieta Está un blanco y negro La grieta profunda De la moda Acá no hay amistad No hay nada No más o menos No siempre se viste bien No Si o no Empezamos con Pampita Si o no Aprueba o desaprueba Pulgar arriba Pulgar abajo Más no les puedo aplicar Buenas tardes ¿Cómo están? Hoy es viernes Tengo botas divinas De Ricky Sarkani Para usar todos los días Y bueno Con color metalizado Que es lo que se usa Esta temporada Esta semana Me he visto I Not Dead Tengo un llorcito también Medio engomado Con metalizado Y lo combino Con remera de algodón Como para compensar un poco Perfecto Vamos a partir de la base De que el aprobado Es un 7 Ah ok Perfecto Como en el cole Aprobado es un 7 Aprueba o no desaprueba Aprueba Si o no Uy Bueno es un A diciembre Me quedo con las botas Me encanta Solo con las botas Si Y que pasa con el pantalón Y con la remera Me parece que es demasiado Muy innecesario Saturarlo otra vez Con el short Y no No Cuatro Aprueba o desaprueba Uy Esto es un aplazo Que maldad Nunca rimaría Plata y plata En este caso Aplazada A marzo Aplazada Bueno Plata con plata no En este caso Me parece que es mucho Mucha bota Mucho short Demasiado plata Yo apruebo Porque el short Me fascina Me parece divino Te gusta el short No te molesta la combinación El exceso de plata y plata Es un 7 igual No es un 10 Está bien Pero es una probada Estás en la facu Y te falta la última Te falta meter una materia Y te dan un 7 Y decís wow Eh Nay Uy ya sabía Yo sabía O 9 le mandé Tequila y te parece que está genial No Todavía no puedo compitar No me encanta Me encanta papita Todo lo que se pone le queda bien Y me parece que es tendencia Todo no Me encanta a mi mamá Y todo lo que se pone le queda bien Bueno Es muy raro que la vea mal vestida O que le pifie para mí Esto es personal Es personal Para mí es rara A mí me encanta vos Y no siempre estás bien Te amo Ya sé Pero bueno Es personal Y en este caso ¿Está bien papita? En este caso a mí me gusta Porque me parece que está bien para el Es un programa temprano Está bien para un programa que va a la tarde Sí, va a la tarde No me parece que quede mal plateado con plateado Lo he usado Y me parece que no No es que Ah, eso garantiza ¿Plateado sobre plateado? ¿Plateado sobre plateado? ¿Plateado sobre plateado? ¿Plateado sobre plateado? Está bien ¿Plateado sobre plateado? A lo que pasa que yo lo elegí Entonces, bueno, qué sé yo A mí me gusta Como yo lo usé Está bien Solo siento desde esta mega Estoy validando lo que yo me puse A través del cuerpo de Pampita Básicamente No, a ella le queda mucho mejor que a mí No, obviamente No seas así Pero bueno Ahí están trabajando nuestros amigos peluqueros Ay, ¿cómo va a quedar? Empieza el duelo de peluqueros No hablan Ya han pasado prácticamente Miren qué rápido que pasó el tiempo Ya se corta el aire con tijera Recién se empujaron No, no está bueno Ah, vos estás mirando todo Yo estoy mirando todo desde acá Se están medio ahí como La consigna es un peinado de fiesta Pero a continuación va a haber otra consigna O sea que no se puede marcar demasiado el pelo No se le puede poner demasiado producto Casi como un destino Una producción de moda Muy bien Hay una teoría que dicen que el pelo Cuando está un poquito sucio El peinado queda mejor Sostienen más las orquillas Tampoco Queda opaco, ¿no? Pero dicen que cuando el pelo está con un lavado reciente No sostiene como de la otra manera Ok Bueno, vamos a ver si eso influye o no influye Las chicas están las dos con el pelo impecable Y ya están trabajando tanto Franco Como Bruno En el peinado de fiesta Que es la primera de las consignas Es la primera escala De este viaje que vamos a hacer en el día de hoy Vamos a ver el look de Mariana Fabiani Que siempre está bien Siempre está bien Siempre está bien Siempre está bien Vamos a ver si les gusta o no les gusta Veamos ¿Qué tal? Véanlo Un engomado que no te puede faltar Ya hablamos de eso Un engomado Una combinación Jugada de colores Podríamos llegar a decir ¿Qué es? ¿Violeta llega a ser? Violeta con Violeta negro Violeta negro y colorado Y abajo la remera es colorado y negro Sí Los zapatos son colorado y negro El pantrón en engomado seguramente en color negro Nay ya anticipó que no le gusta demasiado Sí, ya lo dijo Muy gestual Muy gestual No, no No, no, no Uy, ¿te duelen los ojos? No, no, no ¿Te duelen los ojos? ¿Qué? ¿Aprueba o desaprueba? No, no, desaprobada ¿Desaprobada? ¿Pero con qué nota? ¿Con un seis ahí con lo justo? ¿Muestro? Por favor Un dos No, no Osó ponerle un dos a Mariana Fabián Me encanta esa, eh La trató de fría Me encantó Me encanta ella Pero acá la raya Bueno, ellos saben más que yo Pero la raya con el blazer Con el zapato Primero a mí en los zapatos no me gusta mucho color Yo, personal Gusto personal Pero aparte explícame esa remera de rayas Con el blazer azul con flores Un detalle así de colorado también No, no, para mí como que no Tiene unas pequeñas plumitas No va, no va ni en pepe No va ni en pepe No me gusta nada, nada, nada O la hubiera preferido una remera básica blanca y un jean Te doy la verdad Un dos Dos Señor Medina Flores Esto es una mesa examinadora Así que vamos a ver en promedio ¿Cómo le va a Mariana Fabián? La amo Mariana Trabajé con ella Es divina Sabe mucho Me parece No está mal mezclar rayas con estampas Lo que sí está mal Es esa remera con esos zapatos Seis Uy ¿Qué es peor? ¿Desaprobar con un seis o con un dos? Con un seis Un seis Es peor, ¿no? Porque estuviste cerca Estuviste cerca pero no llegaste a la nota Estuviste cerca, le pusiste garras En el último momento te desactivaron ¿Cómo lo ves, Gerardo? Bueno, yo la voy a probar Porque a mí lo que más me gusta son los zapatos Me parece que los zapatos Gerardo, no hace falta que seas bueno No, no soy bueno La gente te quiere igual Ya ganaste el certamen Ya ganaste Ya me puedo relajar Ya ganaste Así que no hace falta que te muestre Es que le falta ir a muchos programas todavía Ah, ok No quiero, no quiero ¿Quién es el de Mariana? ¿Quién es el de Mariana? No, todavía no Mariana, Mariana un siete No, siete es poco Claro Hace mérito Hace mérito No más Todo ¿Te gusta cómo está el equipo? No me gustaba hasta que vi los zapatos A mí cuando vi los zapatos me encantó ¿Te completó el look? Sí Lo que pasa es que un look de televisión Que se defina por el zapato No suma No suma nada Porque después están todo el tiempo En el caso de los pampitos En un plano más corto Claro En un plano más corto Está bien ¿Y usted? En su correcto diario Que siempre está correcta Me gusta esta desproligidad De la mezcla de todo En su correcto diario Me gusta la desproligidad De la mezcla de todo No, 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 no Escuche En su correcto diario Quiero hacer una conclusión De lo que acabas de decir Una vez la ve correcta Se pierde y se mira Yo imagino dos mujeres En este momento No sé Norma y la tata ¿No? Que están viendo el programa Norma diría Diría Este chico está diciendo algo correcto ¿Qué dijo este pibe? Que diariamente está muy correcta Sí Y que en este incorrecto Para mí está perfecta Ok ¿Se entendió? Sí La mamá de Coty Larguía Que está mirando Lo va a entender Seguramente Ella es muy correcta Me parece que combina Todos los colores Siempre perfectos En este caso La mezcla Como haría un Gino Bogani Que mezcla Y le sale esa ensalada perfecta Creo que esta ensalada Es maravillosa de ver Y de comer Ambas joyas Bueno Prácticamente han pasado Siete minutos y quince segundos De desafío A mí le sobra tiempo Quiero saber Bruno ¿Cuál es la idea? ¿La idea? ¿Cuál es la idea? ¿Cuál es la idea? ¿Cuál es la idea de hoy? Casi terminado Casi terminado Habla por vos Bruno Porque la chiquito que sabes Bueno Si están casi terminados Levanta la mano y canta Casi terminado entonces No mires Lo que podemos hacer Es cortar el tiempo Y sumarlo Ah buena idea Está bueno Franco ¿Cómo viene por ahí? ¿Todo bien? Muy bien Casi terminado también Casi terminado ¿Cuál es la idea? Es más Yo lo desarmé Y lo volví a armar Ah Porque me sobra el tiempo Que eso suma Al cabo En el Instagram Es igual El atrevido Porque lo quería hacer de nuevo ¿Qué fiesta tenés en tu cabeza Franco En este momento Pensando este peinado Qué pregunta ¿Hacia dónde va esa fiesta? ¿Qué es? Nada Una fiesta Una noche de gala Un casamiento Ok La realidad es que El peinado que estoy haciendo Es súper relajado Y se puede adaptar A cualquier Para cualquier Tipo de evento Y en tu caso Bruno ¿Qué fiesta estabas pensando? Bueno Es una gala Protagónica Fijate que El volumen Está estudiado Para el cuello Del vestido Sí Una onda muy casual De frente Casi minimalista Diría de frente Pero con mucho volumen Y mucho cuerpo Y esta cosa suelta De poder Caminar o bailar En la fiesta Y que el peinado Se mueva Perfecto Está bien Yo en este caso Opté por el volumen Más volumen No tan natural No tan casual Me parece Que el escote Del vestido Lo ameritaba Al no tener accesorios Y estar El peinado Como protagonismo Me pareció Que está Perfecto Muy bien Vamos a hacer una cosa Como los dos Están muy cancheros Diciendo Ay me sobra tiempo Vas a cambiar la consiga Voy a cambiar La regla de juego Voy a cambiar La regla de juego Vamos a hacer una cosa Ya que le sobra tiempo A los cancheritos Es que mirá en 10 Ya que 20 minutos Será demasiado tiempo Vamos a hacer 20 minutos Los dos peinados Cuando llegue a 10 Paramos el reloj Me encanta A los 10 paramos el reloj Le damos un tiempo Para que preparen las cosas Que no sé qué Y después le damos 10 minutos Para otro peinado Y listo Porque le sobra mucho tiempo Así que Cuando sea Estúpida Mira vamos a hacer una cosa Ya falta nada Faltan 20 segundos Hagan los últimos retoques Porque solamente le quedan 15 segundos Está muy bien 15 segundos nada más Vamos a evaluar todo esto Ok Volvelo a desarmar Me sobra el cacherito Ay porque no sobra el tiempo Ay me sobra el tiempo Ay me sobra el tiempo 6 5 4 3 2 1 Tiro Manos arriba Estilistas Pégale un tijeretazo Mano arriba Bruno No se puede tocar nada No se puede tocar nada más Vamos a hacer una cosa Porque ustedes tienen que evaluar este peinado Yo alcancé a poner el accesorio No sé mi compañero Yo también Ah Lo amo Lo amo Están mostrando Quién tiene mi compañero Es que Bruno tiene campeonato y campeonato adentro Están mostrando quién tiene la tijera más grande Y eso que no hubo cortes hoy Bueno Ya está Ya está el peinado terminado Ahora cada uno de ustedes va a pasar Va a evaluar y va a sacar conclusiones Nosotros mientras tanto le agradecemos a Silke Que presenta Sky Cream Coloración de alto rendimiento Rinde 150 gramos con fórmula enriquecida con aceite de chía Es una fuente natural de belleza y color Con total cobertura de canas Este kit de coloración posee fascinantes gamas De tonos marrones, planina e iluminados Que sin lugar a dudas son la tendencia de esta temporada Sky Cream equilibrio perfecto de nutrición y color Para un pelo suave y saludable por mucho más tiempo Silke Mundial celebrando su aniversario número 50 Son 50 años de calidad, prestigio y jerarquía internacional En cosmética capilar Una coloración de alto rendimiento Nueva coloración Sky Cream Con aceite de chía Colores intensos Cabellos más sanos y suaves Total cobertura de canas 150 gramos de más color Sky Cream La nueva coloración de Silke Mundial Muy bien Perfecto Bueno, ha llegado el momento de evaluar esta primera instancia Me parece muy bien Y vamos a hacer una cosa Porque siempre pasa que hay un empate Entonces quiero que además de elegir el peinado Que más les gusta Le pongan un puntaje Me gusta Bruno Estás exigente hoy Franco 7 Y por hoy vino la infección Tenía que pedir por... Vení Voy Esto lo dejo acá Dejalo ahí Hoy el capitán está con el barco No quiero que sea una decisión apresurada Bien Quiero que te acerques y evalúes el trabajo Es otra cosa más cerca Sin decir demasiado Mirá Hacé como Susana cuando hacía el llamado a la telefónica Hacía Perfecto Este es el primer peinado Este es el de Bruno Me está amenazando Y aquel peinado es el de Franco A ver Una vez que tengas la decisión Quiero que te dirijas a tu butaca ¿Pueden girarla por favor para que la vean en casa? Ahí está Tenemos el de Franco Ok Estoy Perfecto Listo Muy bien Gerardo ¿Cómo no? Desarmalo Gerardo Si lo tenés que desarmar Ahí está Perfecto ¿Está bien? No te apresures por favor te lo pido No te dejes llevar Sos un jurado más parecido a Cita Sos un jurado más parecido a Benito Sos un jurado más parecido a Verónica A Vero A Vero No digas nada No digas nada ¿Están terminados? ¿Están terminados? Están terminados Uy que pregunta jodida Uy Están terminados Que lengua larga que tiene Uy que picante que se vino Que picante Que no venga más Ni Benito Ni Benito Ni Sita Ni Vero Es un jurado más parecido a Moriakazam Por lo picante Lengua karateka Lengua larga Por favor Este cambió el color de pelo ¿No? Este vasos más tomando Le va tomando Le va variando No le toques el peinado Te lo pido por favor No toques el peine colita Mariano Estoy viendo medidas Medidas Tranquilo No digas nada No vale No vale No No se No Gírala por favor Mariano Ay mira que mona Ella mirando hacia abajo Muy bien Le mide Con el peine colita Que es el arma ¿Vos te diste cuenta? Le mide colita Sí, sí, sí Igual está bien Porque es con eso Sé que van a venir los reality Los coafers y todo eso Nosotros lo hicimos primero Pero guay con que le midan el peinado Con el peine colita Que lo hicimos nosotros primero Ténelo Que después nos copian todo Por favor No pasa nada Medilo con lo que sea Pero no con el peine colita Que el peine colita es nuestro No hace falta Prefiero apreciarlo Del todo Ay pero que bien Que lo hiciste girar Muy bien Que habrás hecho girar Gente en la barra Yo te hago esto mismo en la barra Tal como te va Ah no, me equivoqué Me gusta Me gusta Ah se adelanta ya Lo que faltaba ¿Ya está? Perfecto Perfecto Un minuto es nada más Entonces No te pongas tenso Tranquilo Será tomada la decisión No mi amor Nada me Perdón Alguien me puede aclarar Porque me acaba de decir Que yo era un estilista Face Up ¿Quién te dijo eso? ¿Quién te dijo eso? No ¿Quién te dijo eso? ¿Quién te dijo eso? ¿Quién te dijo eso? ¿Cómo te va a decir Face Up Mi amor Se volvieron todos los locos Mira la agresión Acá no ¿Cómo face Es que no sé de qué se trata? Por cucaracha Un millenio me dijo Que antiguo Significa eso No Lo creyente No Espérame No por favor Te quiero ver Como Bruno Salas Con una zunga rosa Bajando una lima rosa Miami Yo he visto imágenes Eso Y está entero No sé lo que es Está entero Te lo juro Hay que tener valentía Por supuesto En la zunga rosa No solo para ponerse una zunga Sino para sacarse una foto Y después para subirla Por el limo Y la limo también Bueno ya saben Pone el nombre de la persona ganadora Y el puntaje que le ponen ¿A dónde querés que lo ponga? ¿A dónde querés que lo ponga? ¡Acá! ¡Te vayas conmigo! Si vos querés vender tus joyas Salajas, relojes brillantes Joyería Richardi Cotiza a precio internacional Pagan hasta 1600 pesos El gramo de oro Joyería Richardi Están a venir a alvear 1572 Esto es en Recoleta Joyería Richardi Es de nuestra confianza Para vender muy bien Sus alhajas antiguas Relojes de marca Brillantes y oro Ricciardi Ricciardi está en Avenida Alvear 1572 Recoleta Definitivamente Ricciardi Es de mi confianza Perfecto Y ahora lo que van a hacer es Se muerden el dedo Hasta que sangre Y con sangre Anotan el puntaje No, estás tremenda hoy No, no, no Estamos dando algo para escribir ¿Cómo estaba la Panamericana hoy? Estaba bien Estaba nervioso hoy Estaba un tiempo De disfrutar Encima fui al gimnasio La Panamericana en una seda Aumentan los pedajes el viernes Uy, qué buena noticia que me da Ya podemos desarmar Se viene la definición Por favor Y se viene el segundo La segunda consigna El segundo peinado Y vamos a jugar todavía Y vamos a jugar a tu look Me suena Pero antes Además de todo lo que tenemos preparado Para el día de hoy Te vamos a presentar la colección Otoño-Invierno de Gravaña Mis días son intensos Pero nunca iguales Y eso me encanta Vivo cada momento Sin dejar de estar atenta A todo Ser espontánea Me hace sentir libre Pero para eso Tengo que estar preparada Para todo tipo de ocasión Porque elegir Nos hace bien Graván Perfecto, muy bien Bueno, ha llegado el momento De elegir el ganador Y el puntaje que le van a poner Chicas, por favor Si pueden Te filan Así podemos ver bien No, re bajito Como si fuera una fiesta No se imaginan Que habían llegado una fiesta Porque recién las veíamos sentadas Ahí tenemos Ha llegado la rubia Y la morocha A la fiesta La rubia llegó más rápido La morocha Se hizo desear un poquito Ahí está Perfecto Muy bien Fíjense las dos Yo acá en el medio Supervisando todo Bien Ahora giran para el otro lado Muy bien Elegí peinado Elegiste peinado Peinado Bueno, voy a empezar Con el señor A los dos hay que poner puntaje O a los ganadores Él le puso puntaje a los dos Entonces lo que le voy a proponer Es que a los dos Le pongan puntaje A los dos le pongan puntaje Vamos cambiando Eso de las más Esto pasa Cuando el coafer te dice 20 minutos Nos sobra el tiempo Y vos decís ¿Qué carajo? Bueno Le ponen un puntaje A cada uno de los dos Ah, los dos Sí, así Lo que me gusta Es que detrás de cámara Mantengas de cuentas rápidas No olvidás No, no No olvidás Vamos a hacer una cosa Vamos a hacer Una ronda Que van a sacar puntaje Promedio La segunda ronda Puntaje promedio Y después comparación De los dos promedios ¿Y quién está con las matemáticas? Vamos a empezar Con el señor Fabián Medina Puntaje Va a durar dos horas y media Vamos El especial Justo ¿Qué puntaje le ponés? Para vos ¿Quién ganó primero? Ah No, dame 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 Vamos viendo sobre la marcha Todo Muy bien El señor Fabián Medina Flores Yo querido Al señor Bruno Le puso Este puntaje Ocho Ocho Poneme eco por favor Ocho 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 No olvidas más cosas Es el cumpleaños La torna Después de todo Primero el ocho es el infinito No es una casualidad Bruno es el rey del peine de colita Y hoy descubrí que también de la horquilla Pero Están en comparación Y después vi otro Pero ves en comparación Porque a Franco Bueno no Le puso un Nueve Un punto arriba a Franco ¿Por qué? Yo odio las mechitas en la cara Lo odio desde siempre Desde que hice la primer tapa Con Nancy Duplá Creo que era la tapa de Luke Las detesto No le suman nada No te gustan las mechas Pero en las situaciones sociales Algunas personas Les quedan bien Perfecto Así que les resté por eso Pero Bueno Porque me gustó Lo vi como una cosa más Fresca Más relajada Nay Sin darme demasiada descripción Sin anticipar demasiado Bueno a mí me pediste ¿A qué le estás pidiendo? ¿Qué encontraste en el peinado Que para vos estuvo mejor? Ah sí Esta buena pregunta Claro Reformulala Está buena Está bien preguntada Gracias Yo odio mi amor Soy el conductor del programa Voy a hacer lo más sin franca posible Sin maldad Te queremos sincera Ninguno de los dos peinados Me identifican Retirate del estudio No me los haría No me los haría Algún día ojalá Te peine Bruno Sala No le mando un beso a Cristian Rey Que lo amo que es el que me peina No es momento No es momento No está el peluquero No está Cristian Rey No está Cristian Rey No está Cristian Rey No está Cristian Rey peinando ¿Qué pausa Cristian Rey? Bueno traigamos los días No mentira re mala No No me identifica Va a venir y va a perder Sin embargo No obstante Me gustó mucho la dedicación que le puso Bruno Sala dedicación Pero le pedí que no anticipe nada a la granja Franco Siete puntos Peruno Nueve puntos ¿Qué parte de no me adelantes nada no entendiste? No, pero no te dije a quien ganó Te dije la dedicación Ahora te iba a elogiar también a Franco Con Gerardo te va a salir Con Gerardo te va a salir Vas a ver Gerardo vino por primera vez Gerardo Gerardo vino por primera vez Y sabe Entendió más de todo esto Ay Dios Viene de un concurso ¿Qué mierda dice acá? Viene de un concurso ¿Qué dice ahí? Descifralo Bueno, no era arquitecto Era boxeador Para mí es este número ¿Para vos es ese número? Para mí Para mí no Bueno ¿Por qué ganó el que ganó? Sin darme demasiadas pistas Porque el que no me gustó Sí Es difícil Puso unos elementos que yo nunca hubiera recomendado Mi amor Vamos primero con el puntaje Se le están cerrando las puertas Gerardo Vamos primero con el puntaje Yo creo que él Vos fuiste boxeador Diseñador Bailarín Cantante Cantante Actor Cantante no Y además farmacéutico Decime ¿Qué es eso? ¿Qué dice acá? ¿Qué dice acá? ¿Qué dice acá? Bueno, es Perito Caligra Fue boxeador ¿Qué dice acá? ¿Qué dice acá? No me podía definir en realidad Porque me pareció que el peinado era lindo Pero bueno, hay cosas que no me gustan Pero se parece a ese número Que estudia la escritura A ver qué habla de este chico Llamó una grafóloga Fui cambiando de opinión Porque, bueno, estaba indeciso Y así todo ganó, mi amor Así dibujando, así ganó ¿Qué termina siendo? ¿Es un siete? ¿Es un ocho? ¿Es un seis? ¿Qué? Partamos la diferencia de todo eso Pongamos un cinco No ¿Es un siete o un ocho? Partamos la diferencia y le ponemos un cinco Bueno La diferencia de toda esa suma que tenés ahí Siete, ocho, seis, cuatro Para mí es un seis arrepentido Muy bien ¿Y ganó? ¿Para vos ganó Bruno? Sí Ay, pero le puso un flechazo Le puso un nueve un flechazo Hay algo ahí Hay amor aparte, claro ¿Qué significa eso? Un nueve es un nueve Que lo cruzó el flechazo Un flechazo de dos Un flechazo franco que no te gustó Que nunca hubieras usado Las mechas en la cara Ay, sí Yo las he hecho Porque aparte siempre pasa que Hace sombra Y siempre pasa que la persona termina haciendo esto A los dos minutos de tener las mechas en la cara Atrás de la orejita Empezas a hacer esto A mí me gusta porque en Instagram, en las fotos, hace sombra Después está en un coso con luces en un evento Parece que tuviera cuatro cosas Ok Franco se va a ir caminando acá diciendo Mecha no, mecha no, mecha no Y bueno, mi amor Que se vaya con una enseñanza Tan cocodrito Mi amiga Mecha Le mandamos un saludo a Mecha A Mechita le mandamos un besito Y que Mecha se arregló Y que Mecha se arregló Y que Mecha nos mira hacia el lado ¿Nos mira Mecha? Sí Hay que venir un día a Mecha Ok Mecha la dibujó ¿Vos no pasás un psicotécnico con esto? No Bueno Por eso me tenés No pasa Por eso me tenés Qué suerte que en este programa Te toman sin hacer psicotécnico Te tenés que ir a ver del codo nada más Del codo de la vida Bueno Yo creo que Coco hace esto para chequear Es verdad Nos puede mandar un psicotécnico Nos hace el programa Y de vez en cuando lo manda a recursos humanos Y se miran entre ellos ¿Lo has pasado a tu psicotécnico? Yo no Pero acá no lo mueve nadie Bueno A Franco le pusiste un cuadrado sobre cuadrado 8 Un 8 Esto es un 8 Sí Esto es un 8 Déjeme trabajar tranquilo Hay gente que le gusta mucho la Es el mundo de María Claro Hay gente que le gusta mucho la geometría Déjeme trabajar tranquilo No me molesten Ya salió con arquitecto a la chiquita Ok Ahora hablaste A Franco le pusiste un 8 Sí En este primer peinado Yes Y al señor Bruno Le pusiste una nota Complicada Que es Un 10 peludo Sí Un 10 peludo Sí ¿Por qué ganó Bruno para vos? Me pasa cuando veo Concursos de peinados Y cuando veo diseñadores de alta costura Con muchos años Evalúo La costura Y no la modernidad En este caso Evalúo un peinado Bien hecho Un peinado Que Que tiene que ver Que tiene que ver con La frente La nariz O sea Los ángulos de la cara Y Bruno creo que es el mejor Haciendo peinados de noche Lejos Si bien me gusta Lo que hizo el chiquito Me parece moderno ¿Cómo lo que hizo el chiquito? Cariñosamente Más respeto para Franco Cariñosamente Frankito Tampoco no es bailarín de topa ¿No? Bastante grande O sea Me encanta eso Lo pondría en una nota Lo pondría en una tapa Pero en el momento De valorar un peinado Me parece que una madrina Va a sentirse mucho más cómoda Toda la noche Con un peinado Como el de Bruno Que con el otro Yo creo que Franco En este momento Me pone una cara Como diciendo ¿De qué madrina estás hablando? Si a mí no me dijeron Que era un peinado Con una madrina Está pidiendo el bar Hace así Que pida lo que pide Que pida lo que pide Es de la sobrina No importa señor Yo no estoy evaluando Lo que usted dice Estoy hablando con el señor Vamos a sumar Vamos a hacer las cuentas No podemos equivocar Así que vamos a hacer una pequeña pausa Y en el próximo bloque Además de dar el puntaje Ponemos nueva ¿Sabes qué te jugó en contra Franco? Me sobró el tiempo Lo armé Lo desarmé Sí De acuerdo Y se te vino toda la noche Lo tomaron mal Lo tomaron de fanfarrón Lo tomaron ese como Que hace jueguito El baterista Que hace jueguito con los palillos Ya me tengo que ir a arreglar El pelo con él Mañana tú Que a San Isidro Se bate el producto tuyo Mañana yo voy producto Llevate tu producto Vamos a hacer una pequeña pausa Y en el próximo bloque Vamos a ver quién ganó El primer round Y vamos a poner en funcionamiento El reloj Y la consigna Del segundo round Ya volvemos Muy bien Aquí estamos Estamos a punto de dar a conocer El puntaje de la primera ronda Y después viene la segunda ronda Dijimos Tenés un peinado No, yo sumé todo Sumaste todo Pero para eso faltan instantes Nada más Antes te quiero contar Que Vanlon está presentando Su nuevo catálogo Alto Invierno Que lo entrega a todos sus clientes Y de esta forma Vos sos cliente Pero al mismo tiempo Podés vender Y mejorar tu economía Tenés nuevos suéteres Muy coloridos Super cancheros Atención emprendedores Porque Vanlon da grandes posibilidades Para comercializar la marca Directamente de fábrica Entonces ingresá a Vanlon.com.ar En Facebook Vanlon Tejidos Oficial En Instagram Arroba Vanlon Tejidos O pasá por el local de la calle Paso 430 Esto es en Capital Federal Acuérdate Vanlon es calidad Suavidad y prestigio Todo el año ¿Cómo quedó la primera ronda? A ver Contanos Por la votación de ustedes El señor Franco Ha logrado 29 puntos Bien Es un buen número Y el señor Bruno Ha logrado 36 puntos Ah, claro 7 puntos de diferencia Es una tendencia que puede ser Reversible Quilosa Quilosa Vamos a saberlo en minutos nada más Porque a partir de ahora Tienen 5 minutos Nosotros le dijimos En un peinado de fiesta Pero Que se lo pueda desarmar Y la cosa continúa O sea Te fuiste a una fiesta Súper canchera Paqueta Elegante Están tocando las manos Franco está tocando Pintó ir a tequila después Así que 5 minutos para desarmar el peinado Y que te quede cancherísimo Para irte a una fiesta en tequila Un bar Ya empieza a correr el tiempo Terminar como sea Y mientras ellos desarman Y lo acomodan un poquito O todo lo que puedan llegar a hacer En 5 minutos Qué incómodo trabajar en ese salón Donde no se hablan A veces Pero mi amor Los flujeros son así Yo he tenido programas de televisión Donde los compañeros no se hablan Cada uno tiene su cartuchera Muy bien Bueno ¿A dónde vamos? ¿Qué hacemos? Uy vamos a hablar de nuestro querido ganador De corte y confesión A ver ¿Esperabas? ¿Esperabas el triunfo? No Lo deseaba mucho Pero esperarlo ¿Quién puede estar en un realito Y sentirse que va a ganar? Ojalá uno Pero venías ganando Yo te venía siguiendo Mi mujer y mi hija Son fanáticos del programa Y fanáticos tuyos Y venías ganando Y venías ganando Y ya la sensación de que No, no puedes perder Gano una ronda Gano la otra Gano la otra Gané un montón de desafíos Eso es cierto Y desafíos que me gustaron mucho Ganar Como el de Jorge O el de Claudio Cosano Ahí estamos viendo el de Claudio ¿No? Desafíos que amé ganar El de Elsa Serrano El de Jorge estuvo buenísimo El de Jorge Sí, hermoso Fue hermoso Y lo pasé muy bien Eran más No, eran los inspiracionales Eran más divertidos ¿O no? Sí, no siempre Porque lo que pasa es que Hay diseñadores que son más difíciles De codificar Nos tocó también Tomar el espíritu de cita Fue súper complicado Y encima Él es muy conceptual Claro Imagínate el de Vero de la canal Que ¿Cómo haces en 90 minutos? ¿Te gustaba más esos desafíos? O acá tenés un montón de cosas Una ferretería Y tenés que hacer lo que sea Eso a mí me encanta ¿Te gusta más? Me gusta mucho No, no, no No sé si elegiré una cosa o la otra Pero el hecho de poder trabajar Con materiales no convencionales Después lo empecé a sumar Algunos desafíos Donde por ejemplo Empecé a utilizar cosas Que encontraba en la basura Las procesaba un poco Y hice por ejemplo Un chaleco con latas De aluminio De gaseosas Y me encantó Y esa creatividad Al momento El jurado ¿La tomaba como creativo? ¿O lo tomaba como No sé si me parece tan comercial? No, no Eso fue muy bien calificado Pero Lo que sí Evalúa el jurado El hecho de que Tu pensamiento Después se corresponda Con lo que está en el diseño Porque vos podés tener Una inspiración divina Pero si eso no se lee En el momento del diseño De que vale No, la verdad que yo Por ejemplo Hicimos en un momento Moda como masculina Femenina Sí, me acuerdo Y utilicé ese material De aluminio Que lo terminé hasta Cociendo en la máquina El de las latitas De gaseosa Y me encantó hacerlo Y hasta una corbata Y eso fue bien Bien visto Bien premiado Ahí estamos viendo Un poquito Un resumen De lo que fue Tu recorrido En el programa ¿Quién era tu rival A vencer, digamos? Vos saliste campeón Djokovic Pero ¿Quién era tu Federer? ¿Quién pensabas Que era la final Y mano a mano? Bueno, por suerte Fue con Juliana Que es mi compañera Aparte de ser mi amiga Y que yo quería Ir con ella a la final Cosa que si no ganaba yo Y ganaba ella Estar tranquilo y contento Está bien Eso es lo que vos querías Pero cuando vos veías El trabajo de los demás ¿Quién pensabas Que era tu? Juliana, Juliana, Juliana Igual éramos un grupo De seis diseñadores Donde yo digo No iba a ganar El mejor diseñador Sino el que hubiera tenido Más pegado en la gente Porque la que terminaba Definiendo era la gente Y en eso coincidías Con la gente Vos veías que la gente Apostaba por el que Sabía o por qué era carismático Ambas cosas Porque no se Es como No se puede dividir Tanto una cosa de la otra Si tu trabajo es bueno Pero aparte sos una persona Que se nota Que estás enfocada en él Rendía más Que solamente el carisma Bueno, hay diseñadores Que funcionan así Hay algunos Que es más Por lo que se disfrazan Ellos mismos Y la gente va Nadie vuelve Porque no están bien hechos Pero en general No, hombres No, hombres Por ejemplo Podemos dar Sí, Artemis Bueno, mira Que son efectistas Que son muy divertidos Son entradores Claro Pero la prenda Después no lo sostiene Pero no sé si él va creciendo A la par De su popularidad Entiendo Ok De todas formas Por ejemplo En el caso de Julián A mí o Teresa También en un momento Del programa Éramos gente que ya teníamos Digamos Veníamos trabajando Hacía mucho En el tema En el taller Claro Teresa tenía oficio Vos veías Los plizados Todo de ella La cubriste a Teresa Una vez que estaba Que estaba lastimada Claro Se fue ahí Yo lo tuve que cubrir Para que no se fuera Y esa vez no se fue Mirá que lindo eso Queda un minuto Queda un minuto Nada más Queda un minuto Para el desafío No anticipemos todavía Porque estamos disfrutando Del talento De Gerardo Muy bien No, no, no Perdón No, no Pensé que No, no Lo que voy a preguntar Es que Influye la calidad Del material Con que te dan Para trabajar En estos 90 minutos Y te dan un género Que tal vez no tiene La textura O sea Que no tiene Lo que vos necesitas Influye mucho Para mí influye Pero al revés Porque muchas veces Los participantes Se quejaban De que con este material No puedo hacer tal cosa Y para mí el error Era pensar algo Que no es para ese material Al revés Yo lo vi Casi nunca lo vi Pero solo lo vi El día que fue Flor Y lo que me No, pero Técnicamente no podemos No, no podemos Pero lo que me pareció Muy interesante Es que Con estampados Que eran espantosos Se notó más Quien de verdad Sabía hacer algo bueno Porque es Una batalla más interesante ¡Ah! Tiempo Eso no Me gusta más la chicharra Pero que me gustan Sí, dan mi suelto ¿Cómo fue tu chicharra? Ay, el otro Manos arriba, por favor Ah, sos tremendo Manos arriba Acá lo único que tenían Era la posibilidad De desarmar el peinado Que habían hecho Y hacer algunos Pequeños retoques Nada más Las vamos a invitar A las chicas A que se pongan de pie Por favor Y desfilen Y entre ellas también Se empezaron a odiar Y bueno, a veces pasa Y las veo con cara rara ¿Se odiaban las modelos En el concurso? ¿O se bancaban? No, eran bastante compañeras Todas Igual cuando entraba Una nueva Uno en este momento Está enojadísimo Porque la manejense Pasó el pelo para atrás Ese peinado va El pelo para el costado Mi amor No, no, no Lo hizo Ah, estaba indicado Lo hizo por indicación Ah, perdón Por favor Que gana de meter cizaña No, no, porque acabo Me gustó esa cascada Esa cascada De onda Y dije Me la tira para atrás La meto adentro Bueno En la ronda anterior La palabra mecha Fue la que más se escuchó Fue una daga No veo mechas En este momento Y lo bien que hizo Que quede este mal momento Díganle no a la mechera Por favor Tómense el tiempo necesario Para votar Tomadísimo No, vayan anotando El puntaje Ah, bueno Recordemos En la primera ronda Bruno sumó 36 puntos Y Franco Sumó 29 ¿Será posible Dar vuelta a esta tendencia? Estos 7 puntos de diferencia No lo sabemos Lo que sí sabemos Es que vos Sabés que sos única Entonces no dejes Que las opiniones De los demás te definan Seguí siendo diferente Auténtica, soñadora Seguí siendo así como sos Así como sos Handmade shoes Pensados para vos Son zapatos confeccionados En cuero 100% Argentino Seguilos en las redes sociales Encontralo en www.asicomosos.com.ar Y recibilos En la puerta De tu casa Absolutamente Gratis Momento de definiciones Momento de selfie Para Fabián Ahí está el trabajo De Franco Y el trabajo de Bruno El trabajo de Bruno Y el trabajo de Franco Bruno ganó con comodidad La primera ronda ¿Quién será el ganador De esta segunda ronda? ¿Habrá un triunfador? Sí, obviamente La matemática Es prácticamente imposible Así que Hacemos una pequeña pausa Ahora Ahora No, así que no se corte Este tema Ahora Lo hacemos Ahora Puntaje del señor Fabián Medina El dramatismo El dramatismo Se le caen dos clientas A alguien El puntaje Para el señor Franco Fue un Ocho 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 Me hago el eco Me hago el eco No tengo una producción De Marcelo Me hago el eco Obviamente Y el puntaje Para el señor Bruno Fue Un Nueve Bueno Cácer Más una copa ¿Por qué ganó Bruno Esta ronda? ¿Por qué ganó Bruno? Porque me parece que Principalmente Cuando vi que Sacó las horquillas Pensé que eran más cantidad De las que yo sospechaba Pero eran menos todavía Sacó las horquillas Empezó a pasar el cepillo Y cuando vi que la onda Había quedado Dije Es el Hannibal De la peluquería Porque ya había previsto ¿Entendés? Cómo acomodar el pelo Para que ese pelo Quede divino Y yo dije Si era una clienta Que llegaba a su casa Y se desarmaba el pelo Y tenía que acostarse Al lado de alguien Estaba divina igual ¿Por qué me olvidaste a mí? De alguien No, porque envidia Envidia Su frase es Todos tienes novio A menos yo No Eso son cosas De un grupo Que se armó Que son Fantasmitas Cada vez que alguien Se enamora Y dice Estoy feliz Que no sé qué Mírate Fulana Tiene novio Lo más interesante Es saber Quién se enamora Pero por supuesto No lo voy a decir Jamás Muy bien Bueno En el caso de Nay No voy a hablar Señor Para Nay Aguada tiene novio ¡Ah! El puntaje Qué valor Fue Un ¿Qué? ¡Nueve! 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 Ay, mirá Ahí le pusieron el eco Qué bien ¿Viste? Medio deprimente Sí, es un eco Medio berreta No te voy a permitir Que le falle ¿Quién o cómo va a decir Fru... Eh, frunco Respetuoso Franco un nueve Y el señor Bruno En esta ronda Se sacó un ¡Ay, Dios! ¡Siete! 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 ¿Por qué ganó? ¿Por qué ganó Bruno? Mi amor ¡Petete! ¿Por qué ganó Bruno? ¿Cómo ganó Bruno? No, Franco Franco Quería ver si estabas atenta ¿Por qué ganó Franco? No dije, le pifié Me muero ¿Por qué ganó Franco? Bueno, no En la primera ronda Ganó Bruno Ahora ganó Franco Bueno, sepa La gente en Twitter Me dice que soy panqueque Así que dije Voy a panquequear acá No, mi amor No, panquequeamos bien Mentira, es un chiste No, no Me gustó porque Siento que es un peinado Que sí usaría Eh... Me gusta mucho Cómo quedó Todo el... Agarrado con la... ¿Cómo se dice? Es una hebilla, ¿no? Es una hebilla Que la volvió a usar Me parece que es tendencia Esa hebilla y me gusta Donde la puso Es un peinado que yo me haría Perfecto Muy bien El señor Gerardo ha votado Y en este caso a Franco Que le había puesto un 5 ¿Saben qué puntaje le puso a Franco? Le puso un... ¡Nueve! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias por sacar las mechas! Gracias por sacar las mechas Pero ¿qué puntaje le puso a Bruno? Ay, mirá Me llegaron un montón de novios Usted se preguntará ¿Qué puntaje se sacó Bruno? ¡Bruno! ¿Qué? Se sacó uno ¡Cinco! 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 ¿Viste? Más afónico lejos Por la zumba No puedo superar la... No, la imagen de la zumba Dice que vos me acusaste De que yo no tengo novio Mirá la producción Como me trajo 5 novios Hay 5 novios para Fabián ¿Cuánta gente que no veo nunca? Me intriga Me intriga la resolución A ver No, sos un voluntad No ¿Cómo no? Está muy bien ¿Qué hizo? No, no, te juro Pará Hizo cualquiera Pero de caso Hizo cualquiera Están equivocados No El puntaje para el señor Franco Es un... ¡Arriba! ¡Siete! 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 ¿Eso es el diablo? ¿Se dice de Prada? Por favor hagan cuentas Porque quiero saber Porque esta nota Ay, la cuenta está haciendo Eugenia Esta nota Es tremenda No, chequealo ahí El puntaje Hacelo con el teléfono Para Bruno Es un... ¡Cinco! ¡Cinco! ¿Qué pasó? Esto que me pego mal, leña, se vea bien Pará Vamos a la sumatoria En la primera ronda Bruno Había sacado Treinta y seis Y Franco Veintinueve O sea que le había sacado Una diferencia De siete puntos Correcto Vamos a ver La sumatoria Del puntaje Justo llegó El escribano El escribano El abogado La chiquita de legales La chiquita de legales En la primera ronda Bruno Había ganado por siete Y en la segunda ronda Después de haber sumado Todos los puntajes La diferencia Cosa de mandinda ¿Dio? La diferencia es ¡Siete puntos! ¡No! ¡Es un empate! ¡Es un empate! Y por favor le vamos a pedir Que entren a las historias De Instagram De la jaula de la moda Y ustedes decidan Quién es el ganador Que las maten en las redes ¿Será Bruno o será Franco? Acá no pudimos La matemática impidió Que haya un ganador Hubo un empate Ustedes deciden ¿Será Bruno? ¿Será Franco? ¿Será Franco? ¿Será Bruno? Hacemos una pequeña pausa Y enseguida volvemos Que se revuelquen Me encanta Que mueran en las redes Te gustó lo que te conté ¿No? Muy bien Bueno ya está En nuestra historia En la jaula de la moda En Instagram El enfrentamiento Entre Franco y Bruno Bruno y Franco Así que por favor Voten y mañana Vamos a conocer El nombre de la persona ganadora ¿Será Franco? ¿Será Bruno? ¿Será Bruno? ¿Será Franco? Acá la matemática Dio empatado ¿Vos tenés algo para decir? Algo muy importante Si te digo algo Siempre te digo algo muy importante Por favor Tengo que decir Tengo que recomendarte Porque ahí es un dato Que a alguien le va a servir mucho Tiene que ver con peluca CM Cuida tu imagen Son cortinas de cabello natural Postizos Colas y accesorios Para la estética capilar Son pelucas Para tratamientos oncológicos Apliques y pelucas Para alopecias Peluca CM 35 años Cuidando la imagen De la mujer Y está en Tucumán 2125 Y el teléfono es 4953 6343 Y si no es muy simple Entrás a www.pelucacm.com Perfecto Muy bien Muchas gracias Silkei Por acompañarnos En este desafío De peluqueros Franco Muchísimas gracias Gracias a Cerini Bruno Muchas gracias Por supuesto Por estar con nosotros Quiero decirte algo Que esta profesión Tan maravillosa Que tenemos los estilistas De la única manera De crecer Y de seguir aprendiendo Es compartiendo conocimientos Así que bueno Esto para que la señora Que nos está mirando De la casa Sepa Que si hay una competencia Es absolutamente De corazón Y sana Para ustedes Perfecto Muy bien Muchas gracias Gracias Bruno Muchas gracias Bueno Y vamos a terminar Este programa Como lo empezamos Al principio del programa Dijimos que teníamos El honor De estar dirigidos Por el señor Edgardo Borda Que hoy cumple 90 años Así que Mire querido De pie De pie Por favor No llegan a ser tan queridos Todos estos Feliz cumpleaños Que suerte tenemos De tenerte como director Diré Por favor Bueno Mirá que tenías cosas Para hacer a esta altura Del partido Y estás con nosotros Agradecido estar por ustedes Porque encontré Un grupo sensacional Muchísimas gracias La verdad Hay mucha gente Detrás de cámara No lo conocías Nos tenías visto Así a la distancia Que no me toque Que no me toque Y un día Entraste a la oficina Y dijiste la jaula No, no Un día Coco Yo estaba Ocupé muchos cargos En la empresa Estuve de gerente Mucho tiempo Y yo no había Tocado el switcher Por unos 8 o 10 años Ajá Cuando se producen Cambios en la empresa Yo dije Bueno Yo tengo que dar El paso atrás En otros Ok Me llegué Y resulta que Me dice ¿Qué querés hacer? Dice Y me dijo ¿Qué dice Alcable? Dije Sí, yo voy Pero déjame un tiempo Para tocar el piano Y así fue Y acá terminaste con nosotros Y aquí terminé Qué suerte Bueno, desde que estás con nosotros Ganamos todos los premios Diré Y mirá Y mirá Mirá qué linda forma De celebrar tu cumpleaños Mirá qué lindo Teníamos una sorpresa Para darte Pará Se está prendiendo fuego todo Se está prendiendo fuego En una vez Ahí está Vení, vení, vení Porque no ve nada La conejita No, la conejita esta La conozco Me parece que la conozco Ahí la reconoció Ahí la reconoció Cuando se dio vuelta Cuando se dio vuelta La conoció La conocí Sopla la vela A ver Pedir a usted deseos Bueno Claro, tengo Muy bien Gracias Perfecto A todos Gracias Ahí está Venga todos Venga, venga Está lleno de detrás de cámara Vengan para acá Venga Gracias Vamos a terminar con la celebración Gracias por acompañarnos Es un placer Un placer estar acá Gracias Saludos a la familia Muchísimas gracias Che, los que están detrás de cámara Vengan Dale, vengan Vengan a saludar al dinero Vamos a Vamos a revalidar el 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 Ahora tenés No, pero como va a ser para Que se concentre esta Esta, esta sí La de abajo Si, la de arriba En el lenteo Fuerte, vamos Gracias Ahí está Hasta que se hable Un buen Muchas gracias Charlie Que vino a cubrirlo al DIR También fue DIR Varias veces en nuestro programa Y iba A cubrirlo Feliz cumple DIR Nos encanta que sea nuestro DIR Muchísimas gracias Yo estoy encantado con todos ustedes Realmente Que son profesionales Y hacen pasar la vida Muy bien a todo el mundo Muchas gracias Bueno, nos vemos mañana Que lo pasen lindo Mañana volvemos como siempre Con nuestro querido programa Nos vamos con nuestro querido DIR Salud para todas Gracias a todas Gracias por todas Mirá el fondo La cual es Gracias Gracias Hay una asiática dentro Hay una asiática, sí Está Rosmery la del sexo Está Rosmery Que casual está Por favor Hay la cara La cara Vaya No, encima Guarda que va Just the sound of your voice Is the thing that I need Won't you sing me your sweet lullaby I could fall for the sound Of your sweet melody Ooh La cara